Música Andando por Uruguay de chiquita ya sabía De lugar en la grigosa yo no lo cambiaría Música De lugar en la guitarra, voz y traje de gaucho El muchacharito le entera a todos los paisanos Y ya tenés 20 años y no sabes decidirte Vení preparar con clore, no hace falta que te invité Música Me duele si le digo lo que dicen de cosa de tu amor Y su joven promete, no afloja en ningún momento Música Si cantando en la grigosa de por allá no sabía No te explicas cuando ya lo conoces, te dice Música Me parece haber oído decir que se está grabando Con tu manícola mía vamos a seguirte ahí Si seguís con 20 años, aquí en tu manícola Llévate todo el polio, a donde quiera que vayas Música 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 Música